Con 22 años de experiencia, la astrobióloga Leticia Carigui se ha dedicado al estudio de nuestro sistema solar, su comportamiento y sus fenómenos y a la indagación sobre si existe vida en otras latitudes. No hemos encontrado vida en otro lugar que no sea la Tierra, por ahora. Y se están haciendo muchísimos estudios para poder encontrarla. No hemos encontrado nada por ahora fuera del planeta Tierra. Aseguró que el empeño por conocer si el hombre está o no solo en el universo, ha detonado en la creación de programas internacionales que además de estudiar acontecimientos que podrían afectar a la Tierra, tienen como objetivo la exploración espacial en búsqueda de nuevas formas de vida. Uno de los indicadores van desde muchos aspectos, los indicadores de cómo podría ser el planeta donde se puede albergar la vida, cómo podría ser la estrella donde este planeta está rotando, cómo podría ser la atmósfera de estos planetas. Entonces eso sí nos dan indicadores. Por ejemplo, los planetas tipo más bien terrestres como nosotros o supertierras. Supertierras quiere decir que son un poco más grandes que nosotros, que la Tierra. Entonces eso hace que son posibles candidatos. Dijo que los megatelescopios son los instrumentos de que se valen los científicos para indagar si existe la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Y se llama Saintex el telescopio y va a hacer detección de planetas pequeños en estrellas muy pequeñas que son frías. Que esos son los más aptos. Entonces estamos viendo que es donde hay más planetas tipo terrestre donde podría albergarse la vida. Nosotros llamamos planetas habitables, no habitados, que es muy diferente. Habitables que tienes condiciones para estar habitados. Explicó que el descubrimiento de vida en otras latitudes podría revelar muchas interrogantes que aún no ha logrado descifrar el hombre. No sabemos cuál es el origen de la vida aquí. No lo sabemos todavía. Entonces mientras más busquemos y encontramos, si llegamos a encontrar vida en otro lugar nos podrá dar respuestas si es parecida a nosotros, nos podrá acercar a una respuesta sobre cuál es nuestro origen. Si es diferente entonces ya viene otra pregunta. Hay varios orígenes de la vida. Esa es una por ejemplo. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.